muchas gracias por estar aquí con nosotros a todas y todas las que se conectaron en esta mañana como decía ya mi nombre es alejandro montoya soy diseñador gráfico de deuda arroba un cargo que desempeñó hace ya casi tres años y el día de hoy vamos a estar hablando del tema de las infografías les les recuerdo pues la invitación para que compartan todos los recursos que hagan todas las dudas que tengan en el foro cierto de este nivel innovemos en la actividad es hora de innovar entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las infografías como recurso educativo está este webinar está más o menos está dividido en dos partes una parte teórica que es digamos el que menos la que menos voy a enfocarme el día de hoy la idea del webinar es que sea más más práctico entonces en la parte teórica vamos a hablar un poco de qué es una infografía de por qué utilizarlas qué elementos las componen cuáles son sus cualidades cómo es el paso a paso perdón para crear una y unos links de para que puedan buscar en sus casas y ampliar la información la idea es que nos demoramos más o menos 30 minutos en esta parte y en la parte práctica que haremos una infografía en pictochart utilizando toda la parte que vimos en teoría nos demoraremos un poco más para poder explicar las herramientas y que ustedes puedan en sus casas crear en sus propios infográficos entonces entrar de materia hablemos de una infografía que es una infografía y hay digamos muchas definiciones cierto que se pueden encontrar pero para mí la manera más clara de escribirla es como un contenido que combina tanto texto como elementos visuales cierto donde no pueden ir separados no podemos eliminar uno de los dos tienen que estar los dos presentes y donde la parte gráfica tiene una mayor relevancia cierto tiene un mayor peso en la pieza por ejemplo podemos pensar en un artículo en una revista un artículo una revista tiene tanto imágenes como texto pero digamos que la cantidad y la relevancia de las imágenes no es muy inferior a la relevancia que tiene el texto cierto son imágenes más que acompañan en cambio la infografía es al contrario la imagen es completamente importante y se lleva gran parte del peso y de la responsabilidad en comunicar la idea al usuario las infografías han estado presentes desde hace mucho tiempo cuando por ejemplo yo era chiquito y estaba en el colegio y veíamos los libros de ciencias naturales podíamos encontrar imágenes como esta de las capas de la tierra pero esto que acompañaba digamos el texto el estado pues presente en el libro es un infográfico como vemos es una representación visual de la tierra que es acompañada por textos pero si nosotros quitamos esta imagen pierde completamente toda la toda la fuerza de representación entonces aquí vemos un gran ejemplo de infografía y de cómo se ve lo que les contaba del peso de una imagen sobre una sobre en con relación al texto perdón aquí tenemos algunos ejemplos esto es un infográfico con un tema futbolístico cierto entre los equipos de españa y la champions y digamos el la repercusión en dinero entonces como vemos las gráficas cierto la imagen cuando digo imagen en la infografía puede ser una fotografía puede ser un gráfico puede ser un esquema cierto no piense en imagen sólo con una foto en una ilustración sino también todos los elementos gráficos que vemos aquí son imagen y esas son las que tienen la responsabilidad más grande de explicar obviamente si le quitamos el texto los gráficos no tienen sentido pero son los gráficos los que lo que primero observamos cierto y lo que más más peso tiene aquí vemos un infográfico sobre que sucede una hora después de tomar una data coca cola la imagen nos permite de de primera saber de qué vamos a hablar cuando vemos la data coca cola sabemos que la infografía tendrá una temática espera yo veo si puedo ocultar esto puedo bajar más recuerden poner sus preguntas ahí en el chat para la parte final y este infográfico nos muestra qué pasó una hora después de tomar una data coca cola y la imagen nos ayuda de de entrada a saber qué es lo que vamos a hablar o al menos tener un contexto general de qué listo este infográfico trata sobre coca cola sigo por aquí qué pena aquí tenemos otro ejemplo un infográfico sobre el diálogo del sierra automóvil como les contaba aquí vemos otra vez la definición una combinación un contenido educativo o un contenido comunicativo que está representado tanto por imágenes como por texto y es la imagen lo más central como podemos ver aquí en este ejemplo la imagen no tiene que ser una sola pueden ser varias en este caso tenemos una ilustración de la bicicleta tenemos acompañamiento fotográfico y tenemos un mapa que nos ayuda a ahondar en otras partes de la temática ¿por qué utilizar una infografía? porque favorece la comprensión dado que incluyen textos e imágenes que ofrecen agilidad al tema por ejemplo retomando el ejemplo que vimos de las capas de la tierra cuando es diferente nosotros transmitir ese mensaje con un infográfico que nos muestra las capas con sus nombres visualmente a si tuviéramos sin la imagen un párrafo de texto requeriríamos más extensión para explicar bien el tema y tal vez no quedaría tan claro al estudiante entonces el infográfico nos permite que la comprensión sea de una manera más ágil y también más profunda permite que temas complicados puedan ser comprendidos de manera rápida y entretenida nosotros somos personas muy visuales la forma de aprender de una manera visual nos parece entretenida nos parece digamos un poco más sencilla, más digerible entre comillas los infográficos también son perfectos para responder a preguntas concisas un infográfico te presenta un tema pero no te lo presenta de corrido sino que te lo segmenta en pedazos te responde preguntas como ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? entonces digamos no nos cuenta las capas de la tierra sigamos con el ejemplo, nos cuenta las capas de la tierra de corrido sino que nos muestra dónde están, cuáles son, cómo se llaman, ¿cierto? nos segmenta la información lo que nos hace más fácil consumirla y comprenderla y nos permite también sentir información que puede ser un poco más compleja de una manera más sencilla quiero, dado pues que el público aquí en este webinar son profesores, ¿cierto? son pedagogos y son docentes me parece que esto es un tema muy importante y es que veamos la infografía no solo como una forma de transmitir un contenido a un estudiante sino que también nos permite que si lo hacemos como una actividad, ¿cierto? no es de un recurso sino como una actividad el estudiante también aprende de una manera mucho más completa por ejemplo, si en vez de explicarle las capas de la tierra con el infográfico le decimos al estudiante que investigue y que haga él o ella un infográfico estamos haciendo que el estudiante tenga que investigar información de diferentes lugares y información reciente sobre la temática no solo la tiene que buscar, digamos y no solo nos evitamos esto de copy-paste que suele ocurrir mucho cuando se ponen ensayos o cuando son textos lo que los estudiantes tienen que hacer son textos nos evitamos el copy-paste porque el estudiante tiene que entender la información, ¿cierto? tiene que comprenderla para poder organizarla en una infografía para que sea clara para los demás entonces, estamos favoreciendo que la persona investigue que la persona comprenda y sintetice y el último tiempo es un ejercicio creativo porque tiene que asociarlo de una manera visual, gráfica cuando digo gráfica no piensen que para hacer una infografía tenemos que tener altos conocimientos de diseño no es para nada el caso tenemos que tener sobre todo conocimiento sobre la temática más que cualquier otra cosa entonces, el estudiante tiene que comprender el tema cabalidad tiene que sintetizarlo tiene que investigar de muchas fuentes y tiene que, de una manera creativa, expresarlo en una infografía entonces, haciendo todo esto propiciamos una consolidación del conocimiento mucho más profunda entendiendo que la infografía es un contenido que combina imágenes y texto perdón, que combina imágenes y texto veamos cómo está compuesta las infografías todas las infografías que veamos y que ustedes se puedan encontrar en los periódicos en revistas en internet están compuestas siempre por los mismos cuatro elementos los cuales son el primero el componente del titular el titular tanto en una infografía como puede ser en una noticia como puede ser en un artículo en un texto nos permite de entrada saber qué es lo que vamos a ver ¿cierto? es una forma concisa de que el espectador o el lector de la infografía entienda de qué trata y a qué se va a enfrentar cuando vea esta infografía es conciso pero si se requiere puede utilizarse un subtítulo o una bajada de texto ¿cierto? en la que se puede profundizar un poco el tema ¿cuál es el titular en esta infografía que vemos? el titular es aves ¿cierto? y la bajada o subtítulos migratorias y costeras ¿por qué? porque aves es un tema general migratorias y costeras es un subtítulo o una bajada que nos permite profundizar en que ah listo no vamos a ver solo sobre aves sino que es un tipo especial de aves la que vamos a tratar aquí entonces como pueden ver sin haber visto nada de la infografía enfoquémonos solo en el titular ya sabemos un poco de qué vamos a hablar ¿cierto? a qué qué es lo que vamos a encontrar en esta infografía ese es el primer elemento el titular ¿cuál es el segundo elemento? un elemento que tienen casi todos los contenidos educativos o pues es muy común ¿cierto? es el texto el texto proporciona explicaciones digamos a la imagen porque muchas veces las imágenes no hablan solas ¿cierto? y proporcionan datos que son difíciles de explicar con imágenes ¿cuáles son los textos en estas infografías los que vemos aquí? no es difícil identificar un texto ¿cierto? es literalmente pues palabras escritas el texto aquí por ejemplo nos ayuda a explicar el mapa que tenemos aquí de América por ejemplo si vemos el mapa solo vemos aquí si vemos el mapa solo con las flechas podríamos entender dado que ya vimos el titular que estamos viendo el recorrido de un ave porque tenemos el mapa de América un recorrido ¿cierto? que se representa con la línea punteada y unas aves sin embargo no tenemos más información el texto completa la imagen y nos hace entender que por ejemplo hasta 11.000 kilómetros es la distancia corrida en las migraciones y vemos que se refleja en el mapa entonces este texto lo que hace es explicarnos y complementar la información que vemos de entrada con las imágenes en los textos se pueden incluir estadísticas datos históricos ¿cierto? cosas que son muy difíciles de explicar si no tenemos esta ayuda textual y que digamos que con imagen no sería tan fácil entonces el segundo elemento de la infografía es texto tenemos el titular y el texto el tercero es el cuerpo cuando uno piensa cuerpo a veces puede confundirse porque es muy común hablar de cuerpos de texto en este caso cuerpo es lo contrario es la imagen ¿cierto? la información visual que se presenta a través de gráficos de mapas de estadísticas digamos de diagramas de tablas ¿cierto? de ilustraciones etcétera dentro de es muy común en las infografías que haya un gran cuerpo ¿cierto? digamos una imagen central a la que se complementa con textos pero puede que no en este caso por ejemplo tenemos dos cuerpos tenemos el cuerpo del mapa que vimos anteriormente y tenemos estas aves que vemos que vuelan hacia arriba ¿cierto? con estos círculos con texto estas aves digamos podríamos pensar estas aves sirven para decorar ¿cierto? eso no no presenta más información pero tenemos que pensar que no es así en una infografía las imágenes nunca tienen que ponerse para decorar la imagen aporta información al lector en este caso las aves no solo son un componente gráfico y estético sino que nos proporcionan más información de que estamos hablando como vamos a ver son aves migrando ¿cierto? eso refuerza en la imagen y en el ojo del lector que estamos hablando de un cierto tipo de animal aves y un cierto tipo de aves las aves que migran y las aves costeras entonces tenemos tres elementos ya el titular el texto y el cuerpo el cuarto es la fuente y los créditos la fuente de una infografía indica de dónde se obtuvo la información ¿cierto? dónde sacamos los datos dónde sacamos las estadísticas y el crédito es quién hizo la infografía en este caso podemos ver que la fuente está aquí abajo que la información fue administrada por este observatorio y está aquí este segundo logo que no alcanzo a leer pero aquí justamente la palabra y la frase administrado por nos cuenta de quién viene la información y el crédito está aquí arriba esta infografía la hizo la reserva de biosfera Ciflaure es muy común por ejemplo que la fuente y el crédito sean la misma por ejemplo si una empresa quiere presentar los datos de ventas ¿cierto? que tuvieron en el año pasado la fuente de información y los créditos son la misma dado que la información viene de la misma entidad o persona que está haciendo la infografía veamos en este ejemplo estos cuatro elementos voy a parar aquí un momentico para que los para que analicen la ilustración la infografía y piensen dónde están el titular el cuerpo de texto o los cuerpos de los textos perdón el cuerpo que acuerdan la imagen o gráfico y el crédito y la fuente voy a dejarlo aquí un segundito para que para que la analicen y ya seguimos listo veamos el titular el titular generalmente es uno de los elementos más fáciles de encontrar dado que siempre es grande y está ubicado generalmente arriba o arriba y arriba a la izquierda usualmente porque en occidente tenemos una lectura de arriba a abajo y de izquierda a derecha entonces siempre la información que queremos que las personas vean primero suele ir ubicada en esta parte entonces el titular de esta infografía es conoces las principales ciberamenazas y tenemos una bajada ¿cierto? que es algo que complementa el titular que es autogestión de la ciberseguridad entonces cuando leemos el titular y leemos la bajada que está aquí en este caso a la izquierda o la subida en este caso porque estamos arriba entendemos claramente de qué vamos a ver en la infografía sin haber visto los demás elementos entonces el titular es justamente fundamental para eso es conciso y explica a las personas qué van a ver qué sigue ahora el texto cuál es el texto de esta infografía como les contaba también suele ser muy sencillo de encontrar esto lo que toda la información que presentamos de manera textual ¿cierto? con palabras y en este caso son estos dos textos que explican como hablamos en el ejemplo anterior la imagen o el cuerpo el cual es este en este caso hay un solo cuerpo que es el central que es lo primero que la persona suele ver ¿cierto? lo que al ojo se atrae y el texto yo voy a explicar estos elementos que vemos en el cuerpo por ejemplo aquí vemos un caballo de Troya con una bomba adentro uno con la imagen puede entender más o menos de qué quieren hablar sin embargo este cuerpo de texto que está aquí este párrafo estos dos párrafos perdón explican claramente de qué estamos hablando de ciberamenazas en qué tipo de ciberamenazas estamos hablando perdón y lo que les contaba la imagen y el cuerpo no es decorativo aporta información cuando uno ve este símbolo generalmente asociado con el veneno o con los piratas sabemos y vemos todos los elementos digitales o tecnológicos encima sabemos que estamos hablando de amenazas cibernéticas por último ¿dónde está la fuente y el crédito? aquí abajo como podemos ver muchas veces la fuente se cita literalmente fuente esta información viene de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información del año 2014 y como podemos ver aquí SID Security es la que hizo esta infografía y aquí vemos su logo acompañado con el de Hewlett Packard entonces estas son las personas o las entidades o marcas o organizaciones que realizaron la infografía tomada de esta información la organizaron de esta manera visual mucho más fácil de entender mucho más fácil de expresar que digamos solo sea un reporte que seguramente la agencia europea dio la agencia europea otorgó un reporte con toda esta información y esta empresa la adecuó para que fuera una infografía entonces estos son los cuatro elementos de una infografía veamos aquí este ejemplo un poco más rápido titular ya es de una forma más clara el titular está aquí claramente el mapa de evaluación de riesgo por países de enero de 2018 ahí está titular conciso y subtítulo o bajada que nos permite ahondar sabemos que es un mapa de evaluación de riesgo en un año y mes específicos ¿dónde está el texto? aquí abajo aquí abajo vemos texto que explica los los números y colores que están encima entonces por ejemplo vemos que Brasil voy a quitar el recuadro Brasil tiene una B amarilla que significa ciertos elementos que vemos en esta tabla entonces estos textos acompañan y explican este gráfico principal que sería el cuerpo el cuerpo es este mapa junto con estas dos tablas de convenciones y el texto nos permite explicar este cuerpo este mapa que de por sí digamos puede que no explique tanto porque si uno le explica si uno le muestra en el mapa y no le dice nada sobre los países ni el riesgo de que trata pues tal vez no entienda nada ¿cierto? entonces el texto lo que nos permite es completar esa parte de información sin faltante y por último el crédito y la fuente aquí vemos que solo hay un logo ¿cierto? y no dice de dónde viene la información entonces uno como usuario de la infografía asume que la información y el autor de la infografía son el mismo que es esta empresa Coface on Trade ¿cierto? que serían los autores y los que proporcionan la información entonces aquí vemos los cuatro elementos nuevamente el titular el cuerpo el texto y la fuente y crédito en este caso son el mismo hablemos un poco sobre las cualidades de las infografías la primera es la hipertextualidad una infografía permite relacionar diferentes contenidos diferentes materiales y textos ya sea incorporándolos dentro de la misma infografía o permitiendo que el espectador pueda salir de la infografía y dirigirse a otras fuentes de información para ahondar su conocimiento si así lo quiere ya que la infografía referencia y nos indica dónde podemos conseguir más información al respecto veámoslo aquí en un ejemplo esta intertextualidad primero veamos el título veamos el título de la infografía 150 años de Alicia en el país de las maravillas ya sabemos que la infografía trata sobre este libro en particular como vemos como vemos aquí la hipertextualidad vemos que la infografía nos habla sobre el libro sobre sus personajes y una descripción general pero también nos referencia un poco sobre el autor ¿cierto? y nos referencia otros libros del autor y dónde está ubicada Alicia en el país de las maravillas dentro de la línea cronológica de sus publicaciones entonces aquí como podemos ver si yo quiero saber un poco más sobre otra información la infografía en este caso nos da un abre bocas sobre otros tipos de datos sobre el autor y sus libros pero también nos permite buscar más información entonces aquí podemos ver que la infografía no sólo es buena para explicar un tema sino que nos permite unir diferentes textos y diferentes informaciones para dar una información más completa al usuario entonces primero la hipertextualidad y segundo en el caso particular de infografías digitales como la que vamos a hacer el día de hoy es que las herramientas en línea como Geniali y como PictoChart que es la que vamos a ver permiten al usuario interactuar con la infografía ¿cierto? no quedarse sólo con lo que estamos viendo sino que mediante el uso de botones pueden desplegar más información pueden irse a otras páginas digamos no sólo yo quiero saber sobre Luis Carroll entonces tengo que ir a buscar sino que voy a ver un botón que me lleve a su biografía entonces las infografías digitales permiten esto claramente las impresas es más difícil ¿sí? toda la limitante de un material impreso las digitales nos permiten generar interactividad y generar digamos que el usuario no sólo se quede con ese primer nivel de información sino que pueda ahondar en nuevos niveles gracias a botones a elementos gráficos que podemos complementar con videos con nuevos links entre otros entonces una infografía interactiva por ejemplo es un nivel es un contenido de alto nivel educativo por lo que les contaba permite juntar permite relacionar diferentes diferentes temáticas para que la información quede más completa veamos ahora el paso a paso de cómo se crea una infografía este paso a paso lo vamos a ver mucho más evidenciado cuando empecemos la parte práctica de este webinar recuerden para los que no se han conectado la idea perdón los que se conectaron más tarde la idea de este webinar es que es un repaso teórico rápido ¿cierto? sencillo porque digamos este material está disponible si no estoy equivocado está disponible en el curso entonces la idea es que veamos cómo se crea una infografía entonces estoy haciendo un repaso de términos y conceptos que me parece son buenos a aclarar y ya daremos un segundo espacio para la parte práctica entonces veamos el paso a paso de cómo crear una infografía primer punto es importante que de lo que vayamos a hacer la infografía lo leamos y lo conozcamos a cabalidad ¿cierto? obviamente es imposible tener todo lo creyente de un tema pero si vamos a hablar sobre por ejemplo Alicia en el país de las maravillas es importante saber sobre Lewis Carroll y saber sobre sus otros libros para que la infografía quede completa ¿cierto? para poder dar un poco más al lector entonces el primer paso cuando vayamos a hacer una infografía siempre debe ser leer y tener conocimiento de hasta dónde hasta qué tan lejos queremos llegar en la temática ¿cierto? porque digamos que tampoco podemos pretender que una infografía sea un libro claramente tiene un límite de información que podemos entregar porque una infografía tampoco puede generar digamos tanto tiempo de lectura en el usuario porque se puede aburrir si pretendemos entregar mucha información es mejor que busquemos otros recursos educativos como un texto o digamos un video pero si la información que queremos entregar es concisa el mejor es la infografía ¿cierto? entonces para eso tenemos que tener una investigación una lectura sobre todo lo relacionado con el tema aquí vemos un ejemplo es muy similar al de Elisa en el País de las Maravillas estamos hablando de 100 años de soledad pero la persona que hizo esta infografía o la entidad que hizo esta infografía nos muestra curiosidades sobre cómo se creó entonces no solo se quedó con la información referente al libro sino que buscó más allá fuera del libro y buscó curiosidades sobre su autor y sobre el proceso de creación entonces esto nos da pese a que sigue siendo una información concisa nos otorga más información y lo hace más entretenido y mucho más completo entonces aquí vemos leer todo lo relacionado con la temática segundo compartimentar la información porque es importante dado que tenemos recursos visuales digamos que tiene un orden de lectura la mejor manera de presentar una infografía es separar por pedazos la temática que queremos tratar por ejemplo si vamos a hablar sobre una cultura precolombina es bueno separar sobre pequeñas unidades temáticas lo que queremos decir por ejemplo vamos a hablar sobre la ubicación de esta cultura vamos a hablar sobre sus formas de arte podemos hablar sobre sobre su sistema económico ¿cierto? su organización política y más entonces después del primer paso que es leer toda la información la segmentamos o la separamos en pequeños sub temas pequeñas unidades que podemos relacionar unas con otras en este ejemplo lo vemos claramente estamos hablando sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas pero esta segmentada la información de una forma visual y de una forma temática primero hablamos sobre la población indígena en el mundo ¿cierto? diferentes temas sobre la población indígena en el mundo dónde están habitados qué número de lenguas hablan y cuál es la esperanza de vida y luego otro subtema que ya no es en el mundo sino en México en particular ¿cierto? entonces ese es un segundo subtema y a la vez está dividido en otras unidades que es dónde están ubicados en México qué dialectos y lenguas hablan cuál es la más hablada y cuál es el porcentaje de alfabetismo y la parte laboral entonces como podemos ver aquí hay tres subtemas que es dónde están ubicadas todo el tema de la lengua y del dialecto y todo el tema del trabajo entonces como podemos ver esto está segmentado en subtemas todos referentes claramente al bien internacional o a los pueblos indígenas pero subdividido por pequeñas unidades temáticas entonces después de que tenemos lectura una lectura y una investigación completa y tenemos ya dividido en pequeñas unidades de temas lo que queremos contar en nuestra infografía lo siguiente es buscar imágenes adecuadas para complementar dichas unidades de 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 pues temática ¿cierto? si digamos yo quiero hablar sobre un lugar entonces es útil poner un mapa la idea de esto es no utilizar nunca como les contaba imágenes que sean que ustedes piensan decorativas o sea si ustedes piensan eso queda muy bonito pero eso es lo único para lo que serviría la imagen es mejor no usarla ¿cierto? porque estamos saturando visualmente el recurso y puede hacerse más confuso y más aburridor para 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 el usuario entonces la idea es que siempre sean imágenes que aporten información por ejemplo vamos a ver un ejemplo muy claro en esta infografía que es sobre un accidente ¿cierto? entonces este tipo de infográfico que podemos encontrar en un periódico entonces hubo un accidente esto es en Chile si no estoy mal hubo un accidente y en vez de tratarlo o no solo tratarlo con la noticia ¿cierto? escrita se puso un infográfico porque le permite explicar la información mejor ¿cierto? vemos cómo fue el transcurso del accidente dónde ocurrió con este mapa el número de muertos y heridos y digamos una línea de tiempo entonces como podemos ver ninguna de estas imágenes fue escogida solo para decorar todas las proporciones de información vital para explicar el tema entonces la persona que hizo este infográfico dividió la temática del accidente en diferentes puntos dónde ocurrió y después de definir qué iba a hablar de dónde ocurrió escogió la imagen perfecta para hacerlo que fue este mapa y este acercamiento al mapa su segunda unidad de tema dijo voy a hablar sobre los detalles del accidente entonces para darle los detalles voy a hacer una línea de tiempo y escogió la imagen adecuada para hablar de la línea de tiempo al igual que para hablar de los heridos como pueden ver esta persona indagó todo lo que había que indagar sobre el mapa sobre el accidente luego lo dividió por pedazos y a esos pedazos le buscó unas imágenes que aportar en información y así quedó creada la infografía el último paso después de haber leído toda la información y después de haberla segmentado y encontrado las imágenes es organizar todas estas pequeñas piezas de rompecasa que tenemos ¿cierto? fíjense como pequeños bloquecitos que podemos ir organizando y al organizar pensar en cómo queremos que la persona lo lea ¿cierto? la hipografía no solo son elementos puestos al azar sino que tenemos que pensar en el orden de lectura como les contaba las personas en occidente leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo entonces usualmente lo primero que vemos es lo que está arriba de la izquierda que suele ser como les contaba el titular y lo último es lo que vemos lo que está abajo de la derecha que suele ser la fuente ¿cierto? de donde viene la información entonces organizar esta 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 información que ya tenemos con tanto textual como con imágenes lo podemos hacer a través de un boceto los bocetos no tienen que ser nada nada del otro mundo no tienen que ser nada elegantes son como su nombre uno dice bocetos en este caso por ejemplo vemos que es una infografía sobre la evolución de la marca Apple lo sabemos porque tiene fechas y el logo y vemos que la persona de esta infografía decidió que iba a llevar una línea de tiempo en este orden y que lo iba a complementar con una tabla aquí entonces este boceto le permite que a la hora de enfrentarse a la herramienta o a la forma que escoja hacer la infografía la tenga de una manera mucho más clara y mucho más mucho más fácil para organizar aquí vemos otro ejemplo de boceto como les contaba no tiene que ser nada del otro mundo solo tiene que ser una manera en que nosotros entendamos visualmente cómo vamos a ubicar la información y veamos si si está ubicada en el orden que queremos que se lean entonces en este caso vemos que es una infografía sobre la tierra en este caso sobre las placas y vemos que esto es lo primero que se ve entonces el boceto por ejemplo les permite a ustedes hacer una una prueba yo que leo primero o presentárselo a alguien aquí que lees primero que la información que primero lees te pueden decir yo veo aquí la tierra y luego leo este título entonces uno ya puede saber en qué orden se van a enfrentar las personas a la infografía cierto entonces hacer un boceto es completamente vital para crear nuestras piezas si se quiere andar un poco en el tema aquí les presento esta es una entrevista a Alberto Cairo que es un experto en infografías y habla un poco de la infografía en la educación lo pueden buscar así como entrevista a Alberto Cairo infografía y les sale si no yo puedo dejar después de que acabe de presentar les puedo dejar el link en el chat y un segundo ejemplo que les traigo para dar más información es que vean los ejemplos de Pictoline Pictoline es una agencia mexicana que transmite cada día noticias de forma mucho más visual en este caso con infográficos muchas veces con cómics y demás lo pueden encontrar en Instagram o en su página que es pictoline.com y les recomiendo que lo vean porque es una manera mucho más mucho más amena y mucho más agradable de tratar información que puede ser difícil de explicar en este caso por ejemplo estamos viendo sobre la curva de contagios el coronavirus es una infografía que nos habla un poco de cuál es la diferencia entre el distanciamiento social y el no distanciamiento social y aquí vemos una infografía sobre cuándo termina la década si en el 2019 o en el 2020 que es una temática que estuvo pues como como popular cuando empezó el año entonces aquí lo explicaron con una infografía que es una manera mucho más agradable de consumir información digamos para los lectores y sobre todo hoy en día aquí están las referencias y ahora sí vamos al grueso de este curso de este webinar perdón que es crear nuestra infografía entonces primero les voy a presentar la herramienta en la que lo vamos a crear que se llama PictoChart aquí pueden ver en el logo el nombre y se escribe PictoChart con K C-H-A-R-T punto com PictoChart es una herramienta gratuita ¿cierto? tiene su versión paga que tiene claramente más ventajas ¿cierto? más beneficios pero gratuitamente pueden hacer de todo con ella el único pero que yo le encuentro digamos es que está en inglés pero es tan visual en su forma de manejo que no se requiere tampoco un conocimiento muy avanzado de inglés porque uno se puede guiar por las imágenes entonces cuando ustedes ingresen a PictoChart se encontrarán con algo como esto esta es la interfaz principal donde les invita a empezar ¿cierto? con su cuenta crear una cuenta donde vemos qué formatos ofrecen aquí arriba a la izquierda infográficos gráficos para redes sociales presentaciones reportes volantes y pósters ahorita los veremos un poco más vemos soluciones que son digamos paquetes o cosas que ellos ofrecen para dependiendo de cuál es el objetivo que tengamos con nuestras piezas aquí ofrecen un plan para equipos aquí ofrecen cuáles son sus precios dependiendo de cuál es como tu objetivo con lo que vas a crear y aquí te muestran video tutoriales y te dan el chat para que puedas hablar con ellos y hay un blog para que puedas hablar con ellos directamente si tienes dudas específicas tanto de la herramienta como como crear por ejemplo infografías yo he visto que aquí en video tutoriales también hay un video sobre cómo crear infografías directamente en picto chart que es lo que veremos hoy entonces por último está el botón para ingresar o para inscribirse inscribirse es completamente gratuito solo necesitan un correo una vez se inscriban perdón una vez se inscriban verán algo como esto ¿sí? eso es lo que ustedes van a ver apenas ingresen ¿qué vemos aquí? primero les voy a dar un repaso rápido apenas empecemos a crearla les daré un repaso rápido de cómo se ven las herramientas porque ya luego las iremos utilizando a medida que empecemos a crear nuestra infografía entonces lo primero que ustedes van a encontrar apenas ingresen es como en todas las páginas y todas las plataformas usualmente una pestaña donde te dan la información de tu usuario ¿cierto? tu nombre que generalmente es tu correo una foto ¿cierto? aquí puedes organizar tu cuenta aquí te muestran cosas nuevas que han agregado aquí te ofrecen subir de nivel como ellos lo llaman a comprar paquetes y aquí si tienes algún problema necesitas soporte técnico esto que ustedes ven es el dashboard que es lo que llaman aquí en el dashboard veremos toda esta página aquí grande que ustedes ven todo este recuadro es donde se alojan todas las elementos que ustedes hagan cuando recién empiecen a crear sus elementos sus infografías o lo que quieran crear pero no hayan hecho nada esto lo van a ver vacío ¿cierto? en este caso hay una creada que es la que vamos a hacer el día de hoy pero esto se verá vacío y les ofrecerá empezar a crear su primer recurso aquí podemos ver cuántos recursos tenemos creados y si queremos organizarlos por carpetas entonces ya tenemos más o menos visto aquí como vemos el dashboard que es lo que ellos llaman ¿cierto? donde alojamos nuestras cosas aquí podemos ver cómo queremos organizarlos esto sí ya tenemos varios ¿cierto? los queremos organizar por el último que hayamos editado o de forma alfabética en este caso solo tenemos uno que les voy a mostrar ahora que es este esta es una infografía completamente hecha en victochart excepto pues por algunas imágenes pero es algo que podemos hacer perfectamente cada uno en nuestras casas no costó absolutamente nada no tuve que inscribirme a nada y quedó así como ustedes la ven utilicé la información que vimos ahorita en la presentación digamos para continuar con la misma temática y dejar esta infografía lista sobre los pasos o sea cómo hacer una infografía entonces empecemos aquí tenemos esta barra que es donde vamos a empezar a trabajar tenemos aquí en grande crear un nuevo recurso momento perdón aquí tenemos crear un nuevo recurso ¿cierto? y abajo de crear un nuevo recurso tenemos en pequeños renglones todos los recursos que ellos se permiten hacer infográficos presentaciones pósters reportes volantes publicaciones de redes sociales y aquí tamaños que queramos tamaños innovadores que queramos hacer aquí tienen plantillas para equipos que es algo que no tenemos y aquí tenemos por último inspireme inspireme es una sección voy a empezar de abajo para arriba inspireme es una sección en la que podemos ver otros usuarios de pictochart que han hecho ¿por qué es útil esa sección? porque podemos coger inspiración como su nombre lo dice aquí podemos ver infográficos por ejemplo este infográfico entonces podemos ingresar a él y analizarlo perfectamente muchos de estos ejemplos como les contaba están en inglés que vemos un infográfico largo y vemos comentarios porque esto se puede subir a redes sociales entonces la sección inspireme nos muestra contenidos diversos que las personas han hecho con pictochart en los cuales nos podemos inspirar ¿sí? esta es la parte de inspireme toda esta sección no la podemos utilizar porque digamos que tendríamos que tener la cuenta ¿cierto? la cuenta pagada entonces esta podemos saltarla toda esta nos muestra plantillas que podemos usar dependiendo de lo que queramos hacer ¿cierto? digamos que en este caso queremos hacer infográficos le damos click y vemos plantillas ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que acabamos de ver? que lo que acabamos de ver en la sección inspireme son infográficos que los usuarios han hecho ¿cierto? son reales son hechos por algún objetivo alguna temática con información real y no las podemos editar porque son propiedad de las personas que lo hicieron en cambio en estos lo que podemos hacer es usarlos para editarlos y agregar nuestra propia información ¿por qué eso es tan útil? porque ya te tiene todo listo te tiene todo el diseño te tiene los colores te recomienda ya las tipografías los aspectos los tipos de letra te recomienda todo solo tienes que agregar tu información veamos un ejemplo vamos a utilizar este template que significa plantilla ya no se preocupen por todo esto que ven aquí ahora lo veremos cuando empecemos a crear la nuestra lo que les quiero mostrar es que aquí todo esto es editable digamos que queremos hablar sobre información económica si ven solo con dar doble clic puedo editar la información puedo editar doble clic aquí y puedo editar los gráficos ¿sí? todo esto que ustedes ven es editable todo lo que ven aquí no vamos a centrar en los templates o en las plantillas por dos motivos primero porque esto es algo que ustedes es muy bueno para que ustedes cacharreen ¿cierto? por su cuenta digamos que no requieren mucha información solo tienen que entrar y no requieren información digamos de diseño solo tienen que entrar y editar los datos eso por un lado y por el otro vamos a entrar aquí y por el otro es porque es algo que como les contaba ustedes no requieren diseño ustedes lo pueden hacer solos ¿cierto? ya está diseñado entonces la idea de este webinar es que hagamos una infografía desde cero ¿cierto? con los elementos que nos proporciona la herramienta pero digamos la diseñemos nosotros entonces por eso no me vas a centrar mucho en las plantillas lo dejaré para que ustedes las analicen recuerden están aquí cuando ingresen a su usuario están aquí en la sección izquierda y solo tienen que darle use template el primer botón para editarlas pero entonces vamos a dejarlas por ahora ¿cierto? para que ustedes las puedan cacharrear y ahora sí vamos a empezar a crear una infografía entonces le damos aquí al botón create new que es crear nuevo si me salgo para que ustedes vean dónde estaba por si acaso están un poco perdidos estábamos aquí en el dashboard ¿cierto? nos habíamos ingresado a la parte de infográficos ya estamos de nuevo aquí le di clic a dashboard para salir de nuevo y le vamos a dar create new crear un nuevo y nos pregunta ¿qué queremos crear hoy? entonces están estas mismas categorías que vemos aquí a la izquierda están aquí sino que ya no vamos a ver ya no vamos a usar los templates sino que le vamos a dar aquí a la izquierda el primerito dice usar plantilla en blanco o sea empezar desde cero y le vamos a dar más y aquí está ¿sí? esto es lo primero que ustedes van a ver apenas empiecen a crear sus infografías entonces antes de empezar a diseñar recordemos los pasos los pasos para crear disculpe yo abro por aquí una carpeta que se me cerró los pasos para crear la infografía ¿cuáles son? primero primero y tener una lectura completa e investigar sobre el tema ¿sí? segundo es compartimentar la información en pequeños subtemas el tercer paso es buscar imágenes que complementen esta información o sea te lo hagan de una manera más visual y por último crear un boceto entonces para empezar a crear nuestra infografía antes tenemos que tener estos elementos que son la información textual puede ser escrita en un Word esto no tiene como más más magia puede estar escrita en un Word donde ustedes tengan evidenciado esos pequeños compartimentos de información y estas pequeñas unidades en este caso está ¿cuál es el titular? yo pongo el titular como lo pongo en un documento de Word lo pongo aquí arriba ya sé que mi titular es este sé que este es el autor porque digamos soy yo el que está creando la infografía y aquí están separados los pasos en pequeños bloques primer paso segundo paso tercer paso cuarto paso y por último está la bibliografía ¿cierto? o la fuente entonces aquí ya tenemos tres de los cuatro elementos de la infografía recordemos los cuatro elementos son el titular el texto el cuerpo que se compone por las imágenes y los gráficos y por último la fuente y créditos entonces tenemos el titular todo esto ustedes lo pueden hacer en un solo documento de Word el titular el texto y crédito y fuente ¿qué nos queda faltando? las imágenes entonces una vez que ustedes tengan ya separado y ustedes ya saben qué van a hablar ya saben cómo lo van a partir buscamos las imágenes yo en este caso por tema por cuestión de tiempos claramente ya tengo separadas las imágenes que son estas cuatro que son las que utilicé en la presentación entonces ya tengo los cuatro elementos de la infografía ya están listos ¿qué sigue ahora? tengo que ya tengo la información ya tengo ya tengo separada ya tengo las imágenes y la tengo en el orden que la quiero contar el último paso es el que ustedes pueden realizar en un papel en una servilleta en donde quieran que es el boceto el boceto de mi infografía fue este como pueden ver nada especial no pareciera que hubiera estudiado diseño gráfico pero aquí está que es separar yo quiero mi titular arriba quiero una imagen que acompañe y quiero cuatro recuadros donde estén los pasos con su título el texto y una imagen que los acompañe ¿cierto? que es la imagen que ya escogí entonces ya con toda esta información podemos irnos a PictoChart eso siempre es vital tenerlo antes de ingresar a la plataforma porque digamos entonces si ingresamos a la plataforma sin un plan de juego entre comillas nos podemos abrumar porque no sabemos por dónde empezar ¿cierto? entonces ya con esta información de el boceto podemos ingresar aquí que es donde nos habíamos quedado disculpen me tomo un poco de agua aquí es donde ingresamos cuando le dimos a crear nuevo ¿cierto? a crear una plantilla en blanco y esto es lo primero que vamos a ver ¿sí? ¿qué vemos aquí? antes de empezar a hundir botones le voy a mostrar qué vemos aquí primero a la izquierda arriba vemos File File es Archivo y nos dice crear uno nuevo por si digamos estamos a la mitad de nuestro proceso y no queremos queremos empezar desde nuevo porque no nos gustó podemos crear uno nuevo o nos gustó tanto que queremos duplicarlo que sería este botón o por último queremos descargarlo esto es una cosa importante que es que tiene PicToucher a su favor es que cuando acabemos la infografía podemos no solo compartirla visualmente perdón a través de link sino que la podemos descargar ¿sí? en este caso la versión gratuita solo nos permite descargarlo en PNG y con una calidad media que es una muy buena calidad y descargarlo con bloques que ya en un momento les explicaré qué son los bloques pero les recomiendo siempre tener esto desactivado ya verán por qué siempre apagado podemos descargarlo entonces eso es lo primero que vemos arriba a la izquierda segundo vemos el título de nuestra infografía en este caso quiero que se llame ¿cómo hacer una infografía? siempre recomendarle salir de esto primero o sea porque luego a veces uno crea esa infografía la tiene súper lista y luego se llama documento nuevo ¿cierto? entonces es mejor siempre empezar en el orden y es nombrar las cosas en este caso ¿cómo hacer una infografía? aquí vemos un botón seguimos en esta barra vemos un botón para guardar en este caso nos dice que ya está guardado pero igual si ustedes son como yo y prefieren estar seguros siempre no de perder su información le pueden ir dando clic usualmente ¿cierto? seguidamente para grabar en este caso grabó nuevamente segundo vemos un preview preview es una prevista esta prevista nos permite en medida que vamos trabajando mostrarnos cómo se vería o cómo se va a ver perdón la infografía cuando se la mandemos a alguien en este caso como no tenemos nada pues es un cuadro en blanco pero así podemos ver cómo se vería cuando se la mandemos a alguien a través de un link o cuando la descarguemos para salir le damos exit preview podemos darle a descargar este botón de descarga saca la misma información que vimos ahora png medium y descargar como bloques etcétera y por último tenemos el botón de compartir en compartir podemos crear un link para mandárselo a alguien ¿cierto? se lo podemos mandar por whatsapp se lo podemos mandar por correo incluso lo podemos compartir en facebook por si digamos nuestra infografía la estamos pensando para compartirla en redes sociales también se permite apenas la hagamos la podemos compartir la hay que cancelar ya por último está nuestra información nuevamente de usuario ya entonces sabemos más o menos ya tenemos nuestro nombre en nuestra infografía ahora veamos qué es lo que tenemos aquí enfrente pictochart trabaja con algo que llaman bloques que a mi parecer es muy útil para nuestra infografía para nuestra infografía quiere decir para que hay infografías ¿por qué? porque los bloques es justamente lo que nosotros hicimos cuando cuando separamos la información en unidades lo que hicimos fue bloques de unidades ¿cierto? entonces lo que vemos aquí en este uno nos está indicando que hay un bloque no más esperen un momento que no me están saliendo los iconos no me están mostrando los iconos voy a recargar ay pero no sé qué raro bueno no sé por qué no me están saliendo los iconos pero aquí nos dice que estamos en el bloque 1 ¿cierto? aquí es un más que no sé si se está viendo en estos momentos pero es un más que nos permite crear un nuevo bloque si ven está creado aquí abajo entonces los bloques nos permiten separar informaciones ¿sí? como pueden ver yo puedo mover el tamaño del bloque entonces por ejemplo yo quiero que este bloque sea más chiquito lo voy a hacer así para que ustedes puedan ver bien la dimensión aquí vamos a ver que tenemos dos bloques lo vemos porque está separado por esta línea entonces bloque 2 aquí vemos el 2 bloque 1 porque esto es útil porque lo que les contaba nosotros lo que hicimos cuando separamos la información fue hacer bloquecitos entonces ya tenemos que en el esquema ¿cierto? que vimos había un bloque para el titular un bloque con la información y había un tercer bloque con la fuente o la bibliografía entonces ya podemos ver por ejemplo que FICTOCHAR nos permite a través de estos bloques que estoy en el 2 estoy aquí en el 1 y en el 3 nos permite separar la información ya visualmente a través de estos bloques y cada bloque lo podemos diseñar como queramos que es lo que vamos a hacer a continuación entonces aquí lo que les contaba hay un más que no entiendo por qué no sale pero aquí hay un más aquí hay un menos aquí lo que podemos hacer es mover el bloque ¿cierto? digamos yo puedo quiero que este bloque que está aquí arriba lo mueva para abajo entonces ya quedó aquí abajo lo mueva para arriba lo podemos clonar lo podemos borrar si digamos tenemos bloques de más que no queremos usar y aquí unas configuraciones que en este momento me parece que no no son necesarias la verdad podemos creo que nos podemos complicar más viéndolas pero si ustedes quieren en sus casas cacharrear igual la idea de estos que ustedes entren a FICTOCHAR y lo vean por ustedes mismos porque no es lo mismo claramente yo estaré aquí explicando que ustedes se enfrenten con la herramienta porque pueden surgir preguntas y surgir cosas nuevas que digamos yo no les cuente y que a ustedes les parezca interesantes entonces tenemos ya nuestro nuestro bloque porque existe tres bloques porque en el en el boceto tenía tres bloques tenía bloque de titular bloque de información y bloque de fuentes o créditos entonces es importante que cuando ustedes empiecen creen los bloques que necesiten pero no se los inventen sino que gracias al boceto ustedes lo puedan puedan saber cuántos necesitan y aquí pasamos a la gente aquí también creo que están saliendo los iconos déjenme un segundo salgo y vuelvo a entrar a ver si me permite si me muestra los iconos porque digamos va a ser más difícil explicar si no tenemos los iconos y como podemos ver se guarda automáticamente aquí lo tenemos ahora sí ahora sí menos mal como podemos ver lo que les he contado aquí está el más para agregar bloques está estos iconos que significan mover abajo o mover arriba el bloque 1 en el que estoy parado aquí siempre se muestra el bloque en el que estoy parado aquí está clonar este bloque y es que yo digamos diseño este bloque como me guste lo quiero hacer de nuevo entonces lo clono y me lo copio exactamente igual abajo borrarlo y la configuración listo entonces tenemos ya nuestros tres bloques que como les contaba los hicimos porque en el boceto ya los habíamos definido que eran las unidades de información que íbamos a tratar ¿cierto? un bloque para el titular un bloque para la información y un bloque para la fuente no digo que esa sea tenga que ser siempre la la fórmula para hacer infográfico no pero cuando ustedes estén haciendo sus bocetos en papel piénsenlo de esa manera piénsenlo como quiero que sean los bloques ahora vamos para los elementos de la izquierda ¿sí? los elementos de la izquierda voy a cerrar esto aquí con los que con los que trabajamos son estos y de aquí uno por uno y es primero están las gráficas ¿sí? significa gráficas dentro de gráficas encontramos las formas y los íconos voy a repasarlo como les contaba con nombres y rápidamente porque cuando empecemos a crearla los veremos a profundidad ¿listo? las formas y los íconos las ilustraciones líneas fotografías ¿sí? y marcos de fotografías marcos de fotografías es una fotografía metida en una forma específica como pueden ver aquí en este triangulito y demás eso es todo lo que tienen los gráficos tiene todo lo que es más o menos visual pero más relacionado con la fotografía y las ilustraciones ¿cierto? íconos ilustraciones líneas fotos y fotos con marcos especiales el segundo elemento son los componentes de diseño en los componentes de diseño vemos listas líneas de tiempo y comparativos por ejemplo todos estos elementos están diseñados ya para que ustedes las usen esto es muy similar a las plantillas que vimos ¿por qué? porque vienen ya diseñadas y ustedes se lo tienen que editar la información por ejemplo yo puedo ubicar como ven estaba parado en el bloqueo entonces me la puso aquí y arrastrándola la puedo mover aquí la voy a hacer más grande moviéndola de este no se preocupe ya vamos a ver esta profundidad todos los elementos como les cuento vamos a verlo rápidamente y luego diseñándolas vamos a profundidad todo eso está editable ustedes no tienen que diseñar mucho aquí haciendo doble clic podemos cambiar la información de todos estos elementos ¿sí? aquí hay un montón eso en este caso esto es una lista la voy a borrar aquí están listas aquí vemos todas las listas que tenemos disponibles nuevamente los invito a que se metan a la página las puedan ver una por una porque yo por tiempos no les puedo mostrar cómo funcionan todas ¿sí? pero que ustedes pueden cachar y ya pueden pasar literal como me ha pasado a mí se pueden pasar horas viendo toda la información y todas las cosas que ellos te ofrecen gratuitamente para usar listas tenemos líneas de tiempo que es similar es líneas de tiempo ya diseñadas en las que nosotros solo tenemos que editar la información nuevamente yo puedo aquí editar la fecha haciendo doble clic puedo editar este texto haciendo doble clic todo líneas de tiempo la misma información la misma situación que con las listas hay mucho diseño gratuitos para que ustedes editen completamente diseñados y lo mismo con los cuadros comparativos exactamente igual funciona ustedes ya como lo ven aquí en esta pequeña ventanita que sale así tal cual le va a salir cuando ustedes lo usen y ustedes simplemente editan la información para este infográfico por el mismo motivo por el que no usamos las plantillas listas es que esto ya está diseñado entonces la idea es que no lo voy a usar en este ejemplo y que igual que con las plantillas ustedes lo analicen lo vean que les puede funcionar que no si les gusta hacerlo ustedes desde cero porque tienen digamos más control ese es el asunto cuando las cosas se las dan diseñadas no hay no hay tanto control sobre lo que yo quiero hacer siento tengo que acomodarme a algo que ya hicieron entonces los invito a que la analicen en la parte de diseño de componentes tercer botón está un botón para subir imágenes desde mi computador tal cual pueden subir estos recursos JPG PNG GIF o SVG generalmente las fotos y las imágenes de internet siempre están en estos dos primeros y pueden subir hasta 40 megas que 40 megas la verdad son muchas ilustraciones si queremos subir más nos tocaría ya usar el pack aquí se van viendo todas las imágenes que yo he subido las imágenes que subí para hacer la infografía otras fotos y demás digamos si ya queremos borrarla y queremos vaciar este almacenaje que tenemos un límite de almacenaje podemos seleccionarlas todas y borrarlas así tal cual quedamos en ceros y podemos seguir utilizando y seguir subiendo imágenes ese es el tercer elemento cuarto botón los fondos los fondos son cómo se va a ver disculpen cómo se va a ver cada bloque literalmente como su nombre dice cómo son los fondos de los bloques ¿cierto? los fondos de los bloques parémonos en el primero pueden ser de dos maneras con colores que podemos escoger ya sea copiando el código pero pues digamos que cuando uno no es diseñador estos códigos pueden ser más confusos entonces simplemente les invito a que hundan aquí aquí vemos unos colores ya predeterminados o en más colores podemos escoger nuestro color a mano ¿sí? así tal cual listo así tal cual ese es el fondo del color y el color con imágenes son estas imágenes que vemos aquí digamos que queremos que nuestro bloque tenga un fondo así con punticos así tal cual y ven ven como se acomoda solo al bloque por eso es que es importante por eso es que es útil esta herramienta de bloques porque podemos simplemente diseñar por pedacitos y no todo a la vez que puede ser más complicado puede ser más confuso más abrumador sino que por bloques podemos ir diseñando entonces si yo quiero este bloque más grande el diseño me acompaña el fondo me acompaña a medida que crezco o disminuyo el tamaño del bloque ¿sí? igualmente digamos que estos puntos están muy negros quiero que sean más claritos podemos manejar la opacidad ¿cierto? que es la transparencia de todos los diseños de fondos podemos manejar la transparencia yo quiero que sean unos puntos mucho más suaves y vean como se ve con el color y con el diseño ¿sí? esa es la pestaña de fondos cuarto ya vamos a acabar ya vamos a poder también empezar el diseño tenemos los textos que son también muy sencillos de manejar nos ofrecen cinco tamaños de textos predeterminados que me parecen que son muy útiles y que nos podemos acoplar a ellos que son un tamaño para título un tamaño para subtítulo un subtítulo menor un subtítulo más pequeño y por último un cuerpo de texto yo simplemente parándome en el bloque que quiero que tenga el texto puedo ir hacer clic en título y se agrega aquí el texto y aquí en el texto yo puedo escribir lo que quiera escribir y queda listo voy a borrarlo aquí nuevamente no solo podemos agregar textos sino que podemos agregar textos con algunos diseños especiales por ejemplo yo quiero que haya un texto que haya un texto como en un recuadre en un círculo perdón amarillo yo quiero que haya un texto como en post-it ¿cierto? como con estas notas aquí podemos ver todos estos textos que están diseñados igual que con el otro solo tenemos que agregar uno y cambiar la información y eso es lo que nos ofrece la ventana de textos por último están la paleta de color que es algo que no podemos acceder dado que tenemos que tener una cuenta paga entonces me la saltaré y aquí tenemos otras herramientas que ya son gráficos mapas y videos aquí podemos agregar videos con el link de YouTube por ejemplo podemos ingresarlos podemos meternos dentro de la infografía y que se reproduzcan si mandamos el link de la infografía podemos meter mapas de diferentes partes del mundo si lo necesitamos están de todos lados no solo por países sino que también está por departamentos ¿sí? yo me puedo meter a Colombia y está el mapa de Colombia por departamentos que podemos ver y se pueden editar agregándole colores y agregando la información eso también pues invito pues a que lo cacharreen porque hay muchos mapas hay muchas formas de editarlo y se le puede agregar la información que quieran ¿sí? igual que con los gráficos podemos simplemente ingresar nuestra información esto de los gráficos es útil porque digamos yo puedo importar la información desde un Excel dándole clic aquí y me generan el gráfico gráficos de barras triangulares horizontales todo esto que tiene como pueden ver en PictoCharles les ofrece a ustedes mucha mucha información ya diseñada que ustedes no tienen que pensarla como plantearla diseño sino que simplemente tienen que agregar su información y pues lo que como les he contado no me centro yo en estas porque pues aprovechemos que ya estoy aquí como diseñador para que creemos una desde cero ¿cierto? entonces estos elementos ya listos se los invito a que ustedes las puedan analizar en sus casas esa es nuestra última ventana ¿sí? entonces ahora sí empecemos el diseño entonces empecemos con el bloque que va a tener el título los títulos siempre son lo primero que uno ve cuando está enfrentándose a una herramienta ¿cierto? a una herramienta no perdón a un contenido ya sea un titular ya sea un artículo ya sea un video ya sea una infografía en este caso el título es lo primero que una persona se enfrenta entonces la idea es ofrecerlo y hacerlo interesante entonces primero hagamos el fondo vamos a quitar este fondo que estaba aquí que lo hicimos para mostrar la herramienta y le vamos a poner un fondo más adecuado se lo pondré así en azul le podemos dejar este diseño de puntos me parece que que aporta un poco aporta digamos a que sea más más interesante el bloque entonces ya vimos que la ventana la ventana de fondo le cambié el color por aquí a azul y le dejé ese diseño que tenía con punticos y está listo el fondo entonces ya tenemos el fondo de cómo va a ser todo el bloque de diseño cuando tú pones fondo al bloque te cambia todo el color del bloque esto hay que tener en cuenta ya sea grande o chiquito pero todo te lo cambian los bloques se definen de manera horizontal así como lo ven no se pueden hacer bloques verticales no tienen que ser así toda la página te puedo horizontal tenemos entonces el fondo ahora que sí que veamos la información el titular es cómo hacer una infografía entonces lo bueno es que yo puedo copiar ¿sí? control c o clic derecho copiar y me devuelvo aquí y me voy a la parte de texto ¿cierto? el titular siempre está o suele estar escrito como un texto y lo puedo agregar desde aquí ¿cierto? como lo vimos ahora puedo seleccionarlo todo y darle suprimir en mi teclado pero en este caso yo lo quiero hacer con uno de estos diseñitos que vemos aquí que me parecen que son interesantes y utilizaré este que está acá ¿sí? entonces me lo puso ahí me lo puso en el bloque yo lo quiero mover entonces me paro en él y con el mouse lo muevo ahora sí veamos que es todo esto que vemos aquí arriba pongámoslo aquí pero antes de nada clic derecho todo aquí todo eso está agrupado agrupado significa que todo esto es un solo elemento que permite que lo movamos más fácil ¿cierto? pero si yo quiero editar solo este que dice headline yo me puedo parar haciendo doble clic siempre hasta que me lo seleccione entonces esto es igual que como funciona en Word selecciono todo le doy clic derecho pegar no aquí a ver aquí cambió mucho pero no quiero que piensen que hice nada especial simplemente me paré aquí copié me paré aquí y pegué y quedó listo ahora sigue la bajada o el subtítulo que es este otra vez clic derecho copiar por eso les recomiendo que siempre tengan listo en Word la información porque así todo es mucho más rápido y aquí como ven el subtítulo lo ponen arriba en este diseño en particular y me parece pues que funciona entonces otra vez doble clic siempre y pegar ahora que es todo esto que vemos aquí ya tenemos nuestro titular listo entonces primero lo que vamos a ver es un botón para deshacer ¿cierto? deshacer como funciona en Word como funciona en PowerPoint en Excel deshacer es volver un paso atrás ¿sí? o volver un paso adelante esto significan estas dos flechas entonces volver un paso atrás me quita lo que había copiado y pegado y volver adelante me lo vuelve a poner aquí listo atrás y adelante ¿qué significa esto? como les contaba esto es un grupo un grupo ¿por qué? porque me mueve a la vez 12 cosas distintas el titular y el subtítulo ¿sí? si yo deselecciono esto ya no es un grupo ya el titular está por un lado devolver y el subtítulo está por otro devolver si ustedes digamos que les parece muy confuso que estén agrupados ¿cierto? que tengan que hacer tantos clics para poder editarlos siempre los pueden desagrupar a través del botón que va a estar aquí activado y si digamos lo quieren devolver a como estaba seleccionan las dos cosas ¿cómo se seleccionan las dos? ya sea arrastrando el mouse para escoger los dos elementos como pueden ver aquí los estoy cogiendo los dos o haciendo clic en uno y con shift el botón shift en el teclado que es una flecha hacia arriba hundido hacen clic en el otro y le dan a agrupar nuevamente ya queda agrupado otra vez cuarto botón de esta pequeña ventanita que sale cuando estamos en la sección de textos lo pueden bloquear ¿qué significa bloquear? cuando ustedes estén meditando y ya tengan muchos elementos en la pantalla puede ser digamos confuso que quieran mover algo que esté por aquí y les estar moviendo y en vez de eso el programa entiende que quieren mover el título y se los mueve y es muy confuso entonces para lo que se debe bloquear es que ustedes por más que hagan no puedan mover este título que dejaron ustedes listos digamos que ustedes ya están felices como quedó no lo quieren tocar más entonces pum lo bloquean y así evitan estarlo moviendo por error ¿cierto? pero no piensen que tampoco que esto es digamos definitivo y no lo pueden desbloquear nunca no se lo pueden desbloquear siempre que quieran volviendo a hacer clic en el candadito y otra vez lo pueden mover ya tenemos estos cuatro sigamos con este que es un baldecito de pintura que nos dice el color que en este caso como vemos es un color negro el negro sobre el azul es digamos difícil de leer entonces siempre les recomiendo si el azul es oscuro utilizar un blanco entonces digamos yo quiero cambiar solo el título el color de este título entonces voy a hacerle doble clic otra vez hasta que me lo seleccione y me voy a la ventanita de color y puedo seleccionar el color que quiera por esta ventana ¿cierto? moviendo aquí puedo seleccionar todos los colores que hay o ya en estos que están predeterminados aquí ya está el blanco entonces les cojo el blanco entonces ahora ese título quedó en blanco ¿sí? y el subtítulo digamos que lo quiero en naranjado entonces otra vez doble clic doble clic hasta seleccionar todo y quiero este rojito que ya está por aquí y como podemos ver no se lee entonces no se lee bien entonces pongámoslo en blanco siempre es mejor buscar colores que contrasten pero que no vayan a quedar muy dolorosos para la vista como pudieron ver ese rojo puede ser un poco doloroso sobre el azul entonces pongámoslo en blanco listo ya tenemos el color ¿qué sigue? la transparencia la transparencia es que tan transparente queremos el título ¿sí? en este caso un título siempre tiene que ser legible tiene que ser muy visible entonces recomiendo siempre tener la transparencia en 100 y no mover esta ventanita para no hacerlo más transparente siguiente tenemos la familia tipográfica la familia tipográfica es la tipografía que queremos que el titular tenga como pueden ver a medida que yo voy aquí moviéndome tenemos diferentes opciones si ustedes quieren que si ustedes quieren verlo un poco más como esa ventanita sale ahí pues mueven el título aquí lo podemos ver bien ¿sí? aquí podemos escoger todas las tipografías que tiene PictoChart que son muchas la verdad y o podemos subir tipografías de nuestro computador pero solo si tenemos la cuenta paga ¿qué les recomiendo para infografías digitales? utilizar tipografías sans serif ¿qué significa sans serif? que no tienen remates en las letras ¿cómo son los remates? miren por ejemplo esta si pueden ver la m de cómo ustedes ven que abajo tiene unas paticas o la h de hacer tiene unas paticas ¿cierto? eso se llama serifa la serifa sirve para que cuando uno está leyendo un texto la letra se conecte con la siguiente pero sobre todo se inventó sobre todo para la lectura impresa entonces ponemos que los periódicos y los libros utilizan tipografías con esas paticas pero la lectura en computadores eso lo que hace es que se ve peor porque los pixeles se juntan y digamos dificulta la lectura entonces siempre les recomiendo para tipografías para infografías virtuales utilizar tipografías sin esas paticas si ven aquí también tiene paticas esta también esta no por ejemplo entonces aquí tienen todas las tipografías y voy a volver a la que he estado que me parece que funciona muy bien como pueden ver no tiene paticas que es esta listo aquí podemos manejar el tamaño de la letra igual que en Word aquí me lo está editando toda la vez porque está agrupado pero yo me puedo parar sobre cada uno haciendo doble clic siempre y editar solo ese tamaño ahí déjemoslo como estaba que estaba bien aquí todos estos elementos de aquí son iguales a los de Word si lo quiero bold o sea si lo quiero en negrilla si lo quiero en itálica o si lo quiero subrayado aquí es así donde quiero que esté alineado el texto en este caso está todo alineado hacia la izquierda a la derecha al centro perdón ah no lo tenía seleccionado a ver centro derecha justificado si en este caso hacemos lo alineado a la izquierda aquí si queremos que sea una lista si esto es si queremos cuánto espacio queremos entre las letras entonces ustedes aquí pueden ver en el espacio entre las letras cómo se van alargando si ven eso también es algo que si ustedes digamos ya tienen un manejo más avanzado de la herramienta les recomiendo pues que también lo pueden ver si quieren pero por ahora dejémoslo todo así como está que es fácil de leer esto si queremos agregar un link digamos que cuando las personas hagan clic en este título puedan ir a algún lado es muy sencillo cierto digamos yo escojo aquí este titular yo quiero que ese titular lleve a alguna parte entonces hago link aquí y copio el link así de sencillo es entonces cuando las personas vean el tipográfico pueden hacer clic en el titular y ahí en alguna parte eso es un elemento eso es algo que nos permite organizar la tipografía si digamos yo tengo un gráfico aquí como pondremos ahora y el gráfico tapa el título yo quiero que el título esté encima del gráfico es algo que podemos editar moviendo esto que es bring to front ahora cuando creamos un gráfico lo veremos bien que es traer al frente mandar hacia atrás mandar hacia atrás del todo y mandar mandar hacia el frente del todo y mandar hacia atrás del todo ahora lo veremos y por último está donde queremos que esté alineado este elemento en comparación a todo el infográfico entonces si queremos que esté alineado al centro si queremos que esté tirado hacia un lado si queremos que esté alineado en el centro de forma vertical o horizontal en este caso lo podemos mover nosotros con el con la flechita ¿cierto? esto no tiene más magia ¿cierto? lo podemos mover así con el mouse le démoslo aquí ya tenemos nuestro titular con nuestro bloque hecho ahora agreguémosle un elemento gráfico pues ahora sí vamos a la parte de gráficos y empecemos a ver qué nos ofrece PictoChart para agregarle a esta infografía le podemos agregar formas e íconos en formas e íconos podemos buscar lo que queramos recuerden que PictoChart es una herramienta en inglés entonces tenemos que buscar en inglés yo quiero buscar una aquí podemos cambiarlo digamos donde van a buscar ¿cierto? en este caso estamos en formas básicas pero yo quiero haciendo clic en esta flecha ver todas las categorías que hay tenemos animales flechas banners elementos de de listas de chequeo ¿cierto? elementos decorativos educación en este caso quiero ya que es una infografía sobre educación busquemos en educación ¿sí? y aquí nos ofrece todo esto que tenemos ustedes pueden ver PictoChart tiene muchos elementos gratuitos los que podemos hacer uso ¿sí? tienen todo lo que hay aquí si queremos buscar algo en específico entonces digamos yo quiero un libro recuerden siempre en inglés book aquí me muestra todos los libros que hay para usar ¿sí? este me parece que está bacano entonces lo utilizaré entonces no tengo que hacerle clic y aquí me lo puso me lo puso en este caso en el bloque 2 yo lo quería en el bloque 1 no es problema lo cojo lo selecciono ¿cierto? selecciono haciendo clic en él y lo arrastro y tenemos nuestro libro aquí ¿qué pasa? cuando yo le doy clic a la imagen sale una especie de ventana o una serie de herramientas muy igual a la que vimos con los textos ¿cierto? están los mismos de deshacer rehacer agrupar bloquearlo la transparencia si queremos que tenga un link esto digamos no lo utilizaremos porque es un poco más complejo y parece que no es como tan útil en este caso entonces dejémoslo aquí lo mismo que les decía organizarlo pero miren que en este caso si yo pongo el libro sobre el título está encima yo quiero que esté atrás entonces me llamo aquí a Arrange que es organizar y doy clic al último que es Send Backward Send Backward es enviar atrás del todo ¿si ven? quedó encima el título sobre la imagen siguiendo lo mismo alinearlo a la izquierda a la derecha aquí si lo quiero voltear como espejo de forma vertical y de forma horizontal además de estas herramientas que hay aquí arriba hay unas herramientas que salen cuando hago clic sobre la imagen en sí una es esta flechita que es para girarla esta flechita estos puntos circulares que son para estirarlo esto les recomiendo que no lo hagan porque hace que la imagen pierda calidad ¿si? entonces ¿qué es hacer? y esto que lo hace más grande o más pequeño si pueden ver a medida que lo hago más grande o pequeño se distorsiona para evitar esto hacen unen el botón shift ¿cierto? que es el que está arriba de control en los PCs mac también es shift sino que no recuerdo pues en dónde está ubicado pero es shift que es la flechita hacia arriba que es con la que hacemos mayúsculas ¿cierto? mayúsculas en los textos cuando dimos shift podemos editar su tamaño sin cambiar la proporción entonces digamos que lo queremos aquí así bien bacano y queremos que sea un poco más transparente digamos que con los gráficos no es tan necesario que se vean así full en completa su transparencia digamos que sí podemos jugar con ellos a diferencia de los textos que se vea así y ya como pueden ver quedó listo nuestro bloque de el título sigamos ahora con el bloque de la información entonces como podemos ver la información viene en estos cuatro bloques nuestro boceto que teníamos por aquí nos muestra que ya hicimos el bloque del título nos muestra que los cuatro bloques de información son cierto cuatro cuadrados separados así que viene título texto e imagen entonces empecemos empecemos por aquí ya sabemos que va a ser un cuadrado entonces en la misma ventana de gráficos ¿cierto? seguimos aquí en la ventana de gráficos tenemos formas e iconos entonces ya no quiero buscar en la carpeta de educación sino que quiero buscar ahora sí en la carpeta de formas básicas busquemos formas básicas que es shapes basic aquí está y ya tenemos aquí las formas básicas círculo triángulo estrella corazón en este caso cuadrado igual que como hicimos con el libro clic y me lo pone aquí entonces yo ya vi en el boceto abramoslo aquí ya vi en el boceto que este primer cuadrado está arriba a la izquierda entonces me lo puedo traer con la mano o utilizando los alineamientos miren que salen las mismas funciones que salieron con este otro librito con la función de alineamiento lo puedo alinear a la izquierda y arriba del bloque ahí perdón y arriba del bloque entonces lo trajo para acá que es donde yo lo quiero poner ¿cómo lo hago más grande? como vimos ahora con el libro me paro en estos nodos cuadrados de las esquinas y unido shift lo hago más grande ¿sí? digamos que quiero que llegue hasta la mitad del infográfico si ustedes ven cuando yo lo estoy moviendo salieron unas líneas anaranjadas estas líneas anaranjadas te permiten a ti alinear las cosas con los otros objetos o con la infografía en general si digamos que yo me acerco al centro de la infografía cuando lo estoy haciendo grande veo que sale una línea anaranjada esa línea anaranjada me indica que este cuadrado está centrado con toda la infografía como podemos ver que se resaltó en anaranjado todo este cuadrado está alineado con la línea con la infografía en general entonces así lo quiero lo suelto y quedo listo como veo que se está comiendo ya gran parte del bloque lo que va a hacer es agrandar el bloque así sencillo agranda el bloque ahora si tengo este cuadrado el cuadrado claramente es muy difícil poner texto sobre negro es muy difícil de leer y vamos a ser más pesado para los ojos entonces hundiendo clic en el cuadrado me voy para la ventana de color que ya vimos y escojo un color más amigable como beige como una especie de azul clarito colores claros siempre que queramos hacer fondos para textos escojamos colores claros ya tenemos el cuadrado si volvamos siempre volvamos a nuestro boceto ya sabemos que dice paso 1 y está el titular entonces el paso 1 podemos hacerlo en otro cuadrado otra vez simplemente en fin aquí a cuadrado y lo hago más rectangular con estos de las esquinas como esto no es una ilustración como el libro al transformarlo al distorsionarlo lo que estoy haciendo es convertirlo en otra forma ya no es un cuadrado sino un rectángulo lo pongo aquí aquí vemos que se alinea con las flechas con las líneas naranjas que demostramos se ve como se alinea con el cuadradito naranjado siempre te va a resaltar con lo que se está alineando y quedó alineado listo pero no quedó el color que yo quiero entonces nuevamente me voy al color y escojo este rojo ahora sí ¿qué me falta aquí para que diga paso 1? el texto entonces estamos en gráficos nuevamente nos vamos para la ventana de textos como hicimos para escribir el titular y esto como es un subtítulo puedo escoger alguno de estos tamaños escogeremos cualquiera que ustedes quieran no es problema escogemos en este caso el 2 y me lo pone por aquí entonces lo pone por aquí pero yo lo quiero aquí arriba entonces lo selecciono con un clic y me lo traigo y con doble clic puedo escribir lo que yo quiera en este caso paso 1 y lo alineo como hicimos con todo lo alineo al cuadradito rojo como podemos ver está alineado al cuadradito rojo porque lo resaltó ahora no lo quiero en negro sino en blanco entonces nuevamente doble clic y esto que ya lo analizamos ya lo vimos ahorita ponemos el blanco y quiero que esté un poco más grande ¿cierto? y que esté en negrilla entonces lo selecciono la negrilla ¿vieron cómo se cambia el grosor? y quiero que esté más grande entonces aquí me voy y ya que no esté en 22 sino que esté en 26 digamos y ya quedó listo mi titular esto como pueden ustedes ver como la frase original que te pone Victor Scher cuando escribes un párrafo es más larga tú puedes simplemente hacer esto más pequeño para que no te estorbe tanto y lo traes aquí quedó listo el paso 1 en el título ahora lo que me falta es según el boceto la imagen y el icono entonces quiero quiero utilizar un icono pero digamos ya revisé las formas básicas y no hay nada que me guste ya revisé las ilustraciones que son más un poco más limitadas miren que aquí no puedo buscar nada aquí salen las figuras ya hechas hay muchas pero digamos son un poco digamos limitadas en cuanto a tema entonces digamos no quiero utilizar estas ilustraciones no quiero hacer líneas y no quiero hacer fotografías digamos que yo escobo esta fotografía así es como se usan simplemente se hacen clic y se ponen como cualquier otra forma básica tienen las mismas funciones que las formas básicas que vimos pero no quiero utilizar tipografía ni quiero utilizar una foto con marcos ¿cierto? una foto con marcos como esta ¿cierto? aquí lo único que tengo que hacer es agregar una foto arrastrarla y queda lista pero no quiero hacer esto digamos sino que quiero en este caso utilizar una imagen que yo descargué que yo dibujé o que yo hice o que encontré en internet y me gustó la quiero subir de mi computador entonces ahora sí vámonos para la parte de subidas en subidas como les contaba está todo lo que yo he subido antes ¿cierto? pero vamos a hacerlo desde cero entonces vamos a darle aquí a browse que nos abre y nos pone de donde queremos que saquemos la información entonces yo me voy a ir para la carpeta que hice con este con estas ilustraciones entonces te voy a mostrar por donde vas listo y quiero subir la imagen 1 estas son las imágenes que les mostré ahorita que yo ya había separado para la infografía ¿cierto? esto ya fue pensado cuando dijimos el boceto ¿cierto? este es el tercer paso para hacer infografías como vimos en la presentación le doy a abrir y aquí me la empieza a cargar y aquí salió así rápido y sencillo ¿cómo la utilizamos? igual que como utilizamos todos estos gráficos que vimos ahorita tal cual hacemos clic en ella y me la pone en la infografía para editarla igual que como hemos visto hasta ahora me paro en las esquinas cuadradas y con shift la muevo hasta que tenga el tamaño que es y la ubico donde la quiero ubicar en este caso la quiero ubicar aquí encima perdón la quiero ubicar aquí encima y quedó listo volvamos a nuestro boceto ¿qué falta? el texto simplemente vamos otra vez a la ventana de texto y en este caso como es un texto más largo escogemos cuerpo de texto y quedó aquí aquí nos dice hacer doble clic para editar entonces lo ubicamos donde lo queremos ubicar y nuevamente me voy a mi Word mi documento de Word y le doy copiar ¿cierto? copiar y me devuelvo mi infografía y le doy doble clic pegar y quedó listo mi párrafo como pueden ver está un poco cortico está un poco apretado ¿cierto? entonces lo puedo mover utilizando estos estos círculos de los lados y lo que veo es que está un poco chiquito en comparación a este cuadrado ¿cierto? entonces lo que puedo hacer es seleccionando el recuadro de texto me voy aquí otra vez al tamaño y le pongo desde aquí digamos que me parece que esto es un buen tamaño y no quiero que se vea así todo alineado hacia la izquierda como uno puede hacer en Word sino que se justifique ¿cierto? tal cual en Word entonces lo que hago es que me voy aquí con el cuadrado con el texto siempre seleccionado me voy aquí y lo pongo en alinear esta es la misma form que vemos en Word no hay tanto pues como misterio en esta parte y queda alineado cambio aquí un poco el tamaño y queda listo como aquí ya dice paso uno pues borraré el uno que tiene aquí y queda completamente perfecto listo entonces ya tenemos el primer bloque de nuestra infografía ¿cuál? ¿qué pasa en esta infografía? según el poceto que vimos que en realidad los cuatro bloques son muy similares todos tienen el titular el texto y la ilustración ¿cierto? entonces digamos que en este caso podemos seleccionar todo arrastrando el mouse para seleccionar todos los elementos y podemos agruparlo y ahora clic derecho copiar clic derecho pegar y lo movemos al lado como pueden ver ya tenemos nuevamente el bloque aquí creado al lado y ya es mucho más sencillo editarlo ya solo tenemos que ir paso por paso y digamos que ya este ya no es el paso uno sino el paso dos que este ya no es la imagen que quiero utilizar sino que voy y subo una nueva en este caso aquí ya ya la tenemos subida ¿cierto? que sería esta la imagen 2 aquí se van aguardando las imágenes que hemos subido entonces en este caso la utilizaré ya que está aquí pero recuerden siempre pueden subir imágenes nuevas cada vez que quieran ya quedo aquí lista y me voy al documento de Word y simplemente copio control c o clic derecho copiar y clic derecho pegar y quedo listo mi segundo bloque digamos que para que se diferencien un poco si ustedes ven parece que si siguiera fuera un solo bloque beige le puedo también cambiar el color del fondo entonces hago clic en el fondo y me vengo aquí y le pongo este azul listo el paso uno y listo el paso dos así de sencillo eso es lo bueno cuando uno dice en infografías que digamos repiten esquemas porque uno solo puede copiar y pegar pero siempre se pueden hacer desde cero otra vez selecciono esta vez las dos voy a seleccionar las dos para copiarlas de una vez arrastrar las dos selecciono copiar clic derecho pegar y las pongo abajo así de sencillo ya este no es el paso uno ni dos sino el tres esta no es la imagen entonces la selecciono suprimir o clic derecho borrar y selecciono la imagen que ya tenía preparada o subo una nueva la ubico me voy al documento de Word y copio la nueva información clic derecho copiar y clic derecho pegar como pueden ver PictoChart respeta digamos las la forma que yo tenga el texto en Word como pueden ver en el Word yo tengo resaltado cosas en negrilla si ven que todo esto está en negrilla cuando yo lo copio y lo pego en un PictoChart me mantiene la negrilla lo cual también es muy útil porque ya no tengo que preocuparme por diseñar eso aquí sino que lo puedo utilizar lo puedo hacer en Word ya damos el paso tres y por último vamos al paso cuatro borro el dos borro la ilustración la cambio por la nueva esta no es que ya la utilizamos perdón es esta acuérdense desde los cuadrados y uniendo a Shift puedo cambiar su tamaño sin distorsionar la imagen como aquí y me voy al texto de la cuatro que sería este copiar clic derecho o control C y pegar como pueden ver el bloque el bloque termina y se me come un poco la información entonces siempre se puede agrandar el bloque y dejarlo listo ahora tenemos estos dos bloques amarillos estos bloques azules quiero que esto se vea un poco más cambiado entonces le voy a cambiar el color a estos dos y los voy a invertir entonces nuevamente clic derecho perdón clic hasta que me seleccione el fondo y le cambio el color aquí me guardo todos los colores que he utilizado recientemente lo pongo en azul y este lo pongo en beige como vemos ya tenemos el bloque la información completamente listo no fue sino diseñar uno y ya tenemos el resto diseñado porque podemos reutilizar esta forma solo queda por último el bloque con la la fuente ¿cierto? con esta bibliografía que tengo aquí escogida la voy a copiar de una vez ahora me vengo a pictochar nuevamente quiero que la infografía que el bloque de la infografía tenga un fondo igual que como diseñamos todos estos vamos a ponerle un fondo a este quiero que este fondo sea más visible y lo voy a poner en este rojo ¿sí? que es como el remate de la infografía entonces ya quedó mentira esta vez un rojo es muy duro para la lectura quiero que sea algo más suavecito entonces lo pondré digamos que en este azul ¿sí? pero como se acuerdan que no le puede mover la transparencia espérense que quiero que sea un azul más clarito entonces me voy a más colores porque aquí yo no lo veo y como tengo seleccionado el azul me muestra de una vez los tonos azules entonces puedo mover ese circulito ustedes ven como va cambiando ahí en el fondo quiero que sea de este color ¿listo? quedó ahí el fondo y así simplemente me voy nuevamente al texto copiar control c control v ah perdón control ah claro ah vean lo que acaba de pasar por ejemplo para que si desfasan no se asusten copié el texto directamente en Word y lo quise pegar entonces lo quise voy a pegar menos en el fondo ¿por qué? me devolveré porque no le abrí el espacio del texto que fue lo que hicimos antes siempre que queramos pegar texto hay que meternos a la pestaña y seleccionar un texto en este caso hagamos esto y ahora sí lo pega ahí ¿sí ven la diferencia? entonces siempre que vayan a pegar texto revisen que hayan escogido uno de estos textos o diseñados o estos de aquí para pegar sus textos lo alargo me parece que se ve raro alineado al centro ¿cierto? entonces lo alineo a la izquierda como en Word esperen que se me quite esta ventanita que se grabo ah VictorShark va grabando por ustedes automáticamente pues para que sepan por si se les olvida alineo a la izquierda me parece que la fuente ¿cierto? digamos que es lo último que uno ve porque a veces no es tan relevante quiero decir que no es tan relevante siempre es importante saber dónde viene la información pero no tiene que tener tanto peso en el diseño ¿cierto? porque uno siempre puede buscarla leyendo hacia abajo entonces que este texto esté más grande que el texto del cuerpo de la información en sí me parece que se puede ver raro entonces siempre es mejor que los textos de las fuentes estén más pequeños pongámoslo así en 17 y quedó lista como pueden ustedes ver va a ser un poco más chiquito este grupo y listo así quedó digamos que ustedes ya llegaron a este punto la revisan completamente revisan que si se parezca un poco a su boceto recuerden que un boceto no es una camisa de fuerza digamos que en este caso yo tenía las ilustraciones abajo de los textos pero quise cambiarlo eso no un boceto no es una camisa de fuerza ustedes pueden ir cambiando a medida que van diseñando porque pictochar les ofrece tantas cosas que digamos que ustedes pueden encontrar algo que no pensaban que iban a usar y les puede cambiar un poco el boceto el boceto es una guía no una camisa de fuerza ¿cierto? entonces tenemos ya nuestra infografía hecha con todos los recursos que nos ofreció pictochar más imágenes que encontramos en internet o que nos podemos haber hecho nosotros ¿sí? ya le damos a grabar a guardar el fin y podemos hacer un preview un preview es ver cómo se ve si se lo mandamos a alguien cuando se lo mandemos a alguien se verá así ¿sí? así lo verán las personas que lo que se lo mandemos le damos salir a preview y podemos descargarlo ahora sí les explicaré por qué esto descargar como lo que no es tan beneficioso y es que en la versión gratuita solo podemos descargarlo como PNG o sea como una imagen ¿cierto? no como ni como PDF ni como PowerPoint sino como una imagen y podemos descargarlo a una calidad media si lo descargamos como bloques ¿qué va a pasar? que cada uno de estos bloques esos tres bloques que hicimos van a ser imágenes diferentes lo cual no es beneficioso ¿por qué? porque cuando lo mandemos le tendríamos que mandar a alguien la imagen separada por tres partes y la persona tendría que básicamente hacen un rompecabezas en su cabeza para ver cuál va primero entonces siempre que le debemos descargar tengamos esto desactivado así o sea así se ve desactivado activado es así y así es desactivado y lo descargamos como PNG y ya no lo está generando aquí en cualquier momento me saldrá que se descargó me vale un tiempo recuerden que mientras más compleja sea la infografía más va a tardar en descargarla en este caso es una infografía sencillita pero igual se demora pues un rato en generarla ya la descargó y abramosla y así se ve esa es una imagen que ustedes pueden mandar por WhatsApp que la pueden imprimir si quieren y como es una versión gratuita siempre va a salir aquí abajo perdón muevo esto por aquí nuevamente siempre va a bajar aquí abajo que va a salir aquí abajo que fue hecha por PictoChart pero digamos que sale abajo de todo no interrumpe la lectura entonces no es tampoco tan problemático eso sí lo queremos descargar como si lo mandamos a alguien y la tercera opción que es share compartir aquí me pregunta que si quiero cambiar un link que si quiero generar un link y que de una vez que yo genere el link no se puede modificar ¿cierto? o sea que tienen que me piden que esté bien nombrado y que ya esté listo todo entonces genero el link y aquí está lo puedo copiar dándole click aquí puedo hacer que el link sea público en el sentido de que cualquier persona pueda verlo ¿cierto? cualquier persona con el link lo pueda ver que me parece que es lo más útil si no va a mandar un link entonces lo activo aquí me pueden me dan la opción de poner una contraseña pero es para pago aquí me ponen a escoger en qué red social lo quiero mandar Facebook Twitter Google o en Pinterest o si lo quiero ingresar a una página web me saca el código con este código los programadores de las páginas web pueden ponerlo para que se vea directamente en una página pero en este caso digamos que ya con el link yo se lo puedo mandar a alguien entonces copiámoslo y abramoslo nosotros como si nos lo hubieran mandado y aquí está entonces las personas lo van a ver así y pueden comentar desde sus Facebook cómo les parece esta infografía o si tienen preguntas y le pueden incluso dar like y lo pueden compartir ellos mismos a otras personas eso es todo lo que les puedo mostrar sobre cómo hacer una infografía en PictoChart antes de pasar a las preguntas les quiero mostrar algo extra que les puede ser útil a ustedes cuando estén creando sus infografías que son unas herramientas aparte que son estas tres cuando ustedes están buscando si están amando sin infografía se pueden ver de pronto limitados a dónde sacar imágenes gratuitas para utilizar les recomiendo esas tres páginas la primera es Pixabay se escribe aquí como está pixabay.com en esa página hay fotos y muchas muchas fotos completamente libres para usar digamos que yo quiero y aquí sí puede buscar en español digamos que yo quiero buscar un bombillo quiero utilizar un bombillo en mi infografía y le doy enter y me salen todas estas imágenes y ustedes pueden descargar sin necesidad de ni de pagar ¿cierto? ni de dar reconocimiento a nadie porque la fotografía es gratuita y la pueden descargar sin tener que generar ninguna sesión ni inscribirse a ningún lado Pixabay es la primera ¿sí? lo voy a dejar aquí un momentico por si lo quieren copiar la segunda Freepik aquí está como está escrito F-R-E-E-T-I-K Freepik nos permite buscar ilustraciones gratuitas en estas alguna vez sí toca decir de quién es la ilustración pero no tenemos que pagar por ellas aquí lo mismo digamos que yo busco bombillo me pueden salir fotografías pero también me van a salir ilustraciones como pueden ver ilustraciones yo aquí le doy en todos los recursos le doy a los gratuitos si ven la opción aquí gratuitos le doy a buscar todos estos bombillos que ven aquí son gratuitos ¿sí? todo esto también se puede utilizar nuevamente se llama Freepik F-R-E-E-P-I-K y por último está Pexels que se escribe P-E-X-E-L-S que es igual a Pixabay son muchas fotografías gratuitas por si digamos no encuentran la que están buscando en la otra página la pueden buscar aquí y aquí también pueden buscar videos como pueden ver videos gratuitos si quieren agregar un video a su infografía o a cualquier cosa la pueden buscar por acá perfecto esa se escribía perdón que me salí muy rápido P-E-X-E-L-S pueden buscar en español también listo eso es todo espero que que les haya pues parecido interesante que les haya sido útil como les contaba eso es una herramienta muy compleja no les puedo explicar yo todo en un solo webinar pero la idea es que con esto ustedes se puedan defender apenas entren en la herramienta y puedan por ustedes mismos cacharrear cierto así es como uno aprende de todo en esta vida cacharreando metiéndose uno a ver qué hay cómo puede hacer las cosas pero espero que les haya sido útil y nada muchas gracias por escucharme y ahora sí pues paso a las preguntas que haya o algún comentario bueno Alejo pues teníamos muchas preguntitas pero ya Maribel pues nos fue apoyando con la respuesta tenemos una pregunta que es el tema de derechos de autor pregunta cómo funciona el tema de derechos de autor si se usa la infografía de otra persona no se está faltando a los derechos de autor es propiedad de otra persona listo si entiendo bien la pregunta me voy a devolver aquí a la página principal aquí vemos que ya tenemos las dos creaciones que he hecho supongo que se está refiriendo por estos que ya vienen hechos ¿sí? estas herramientas estos son cosas que te genera que genera el equipo de PictoShark para que tú uses o sea tú puedes utilizar estos que ya están diseñados sin ningún problema porque para eso te los ofrecen metámonos a uno aquí tú no tienes que ofrecer de créditos a nadie porque es que en ningún lado te muestran de quién está hecho ¿sí me entiendes? cuando tú generas tu infografía utilizando esta abajo va a decir Powered by PictoShark o sea ahí está el crédito básicamente tú lo hiciste utilizando PictoShark con una herramienta que ellos te dan tal cual como vimos con las imágenes ya ilustradas como vimos con los íconos como vimos con las todos los elementos que ellos te han diseñados son del equipo de PictoShark y te los ofrecen a ti para que uses libremente sin preocuparte por derechos de autor de nadie ya cuando tú busques fotografías que estén fuera de PictoShark ¿cierto? utilizando las páginas que te mostré o utilices fotografías de internet o elementos de internet ahí sí ya es diferente porque tienes que revisar cómo son sus derechos de autor pero todo lo que tú saques de PictoShark que ellos te ofrezcan como gratuito es completamente gratuito y libre de derechos perfecto Alejo pues no sé si los asistentes tienen alguna otra pregunta antes de finalizar el evento bueno al parecer no bueno nos queremos despedir agradeciéndoles a todos los participantes por acompañarnos en este espacio les recomendamos que este evento fue grabado para que puedan acceder a él desde nuestro canal de YouTube el cual les compartí al inicio y se los vuelvo a compartir para que estén enterados de igual forma se va a estar compartiendo según información se va a estar compartiendo las tres charlas en un solo recurso cuando finalice pues como todo el proceso del evento espera un momentico Diana que yo dije que iba a copiar esto en el chat claro que sí eso es que no me está dejando copiar eso es una entrevista para que ustedes puedan ver un poco más sobre las infografías se las voy a copiar aquí por si la quieren cacharrear también la quieren ver ahí se trabó el computador aquí está ahora sí meto me meto al chat y se las dejo no es que está el chat por aquí aquí listo ahora sí y bueno no pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron espero que les haya sido muy útil y nada espero ver sus sus infografías y cualquier duda que tengan los invito a que participen en el foro de la actividad y no vemos y por ahí estaremos viendo y estaremos chequeando todo listo muchísimas gracias a todos